Música 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 Maestro que dice que es el maestro? Por final es que no volvió Maestro no jajaja ah esta haciendo leña Maestro, ¿cómo está Maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo está Maestro? ¿Cómo le va? ¿No tengo pena, Manuel? Me regalaron un palo aquí Me pusimos en el puente aquel día ¿Está haciendo leña? Tengo leña, fui a hacer Me dijeron a mí que llegaron ustedes Yo no estaba, me fui a hacer leña ¿Le dejaron pollo? ¿Comió pollo? Sí, comí muchas gracias Con mí me dieron Vamos a hablar allá con usted Nos vamos a parquear Ah, ya vine, ya vine Va, solo nos vamos a parquear Ah, bueno Nos voy a parquear Ah, bueno Solo nos vamos a parquear Vamos allá ¿Será que pueden dar permiso Solo para que parqueen la camioneta? Porfa Allá vamos, ¿sí? El maestro se quedó Se quedó el maestro ¿Cómo está? Con el olor de mono Ah, con el olor de mono Venga, doña Marta Vamos a hablar con el maestro ¿Todo eso ya hizo? ¿Tiene bastante leña? Con la víctima, el maestro sí trajo bastante leña. Sí, va. Ya estoy cortando yo. Lo dice porque tiene cuenta ahí y le sacó a mi cuña ahí. Mejor lo pedí el palo porque está pudiendo ahí. Yo le voy a moriar de una vez. ¿Ya arde eso, doña Marcel? Ay, a ver, no va por ahí porque está mojado todavía. Sí, ahorita está mojado todavía. Sí, es que se seque así después. Ah, y va que el maestro está ahí solo ganas, va. Él es el maestro. Ah. Va que sí, maestro. Va que usted es el maestro. Sí. ¿Vamos a seguir mañana? Hay trabajo. Hay trabajo. ¿Vamos mañana o no? Ah, bueno. ¿Vas? Mañana, lo igual. Está bueno. Hay trabajito ahí para que traiga por la comida. Sí, pues. Voy a esperar en la mañana a qué hora viene. A las siete. Ah, bueno. Bien temprano. Ay, no. Muy tarde y se me fue a las cinco. A las cinco. No. Muy temprano. Muy temprano. Mucho frío. Sí. 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 Mucho frío. Es diferente, ¿verdad? Ahí es. Diferente. ¿Te gusta, Manuel? Sí. Sí, maestro. ¿Cuándo fue que venimos? Ayer. Ay, de verdad. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que va a necesidad. Hay que trabajar. Porque se tiene un poco las cosas ahí. Para... Una necesidad que tenemos ahí. Para los huevitos. Para el jabón. Para algo va a servir. Para hacer va a servir. La segunda. ¡Dame! ¡Dame! Vamos a venir a traerla. Vamos a venir a dejarla. Ya después ya van a buscar de la Juana aquí. A veces sí. Sí. Es que todavía no le hemos conseguido algo para ella. Sí. Esa es. Porque... Si ella se va... ¿Dónde va a dejar a la nena? Ay, ella lo tiene que llevar. Es porque... ¿Verdad? Es que ella tendría que llevarse a la bebé. Tiene que llevar de su hija. Ajá. Y así está un poco difícil conseguirle algo. Ah, eso es más cuesta ahí porque todavía no. No, está chiquita y lento. Sí, hombre. Sí, está chiquita. Así me dijo, me dijo mi hermano. No, todavía no podía. Si van a buscar, pero hay que prender con la mano. Ya está pendiente con la mano de tostiar y afuera ir a trabajar. Pero hay veces lo... Yo ya no lo voy a decir que hay que tostiar. O sea, no, mejor yo no lo hablo. Yo comienzo a tostiarme. Ajá. No lo voy a hablar. Ya no se quiere enojar usted. Ya no quiero enojar yo. Porque si me voy a enojar, ya me... Esa que dice, me enfermeó. Ajá. Me pegó rap en mi boca. Ajá. Por eso la tiene así, mamá. Ajá. Me pegó rap. Y por mi hermana labular. Ella me puso... Puso lesión para mí. Ajá. Yo pensé que por sus dientes lo tenía así. No. Me pegó rap. Me pegó nervios. Yo no tengo fin de curar. ¿Hace cuánto fue eso, doña Marcel? Ay, yo me tardío. Y por qué le cayó derrame? Porque... Por ley, te vas a la juana. Mucho no, mamá. 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 No estoy trabajando. Cab Carolia, ay de cómo estar ahorita y trabajar. Fue a trabajar hoy otra vez. Sí. Me fue a trabajar. No me enfilo la casa. Sí. Mamá. Trata de la manera de ya no enojarse. Sí. Pues, no le dijo yo ay, yo me enfermo. Yo no voy a tres pis para curar, le dijo yo. Y de ah, el día van a venir mis hijos, la vida. Y estoy bien malo yo. Ellos van a regañar, le dijo. Porque van a venir mi varón. y ella va a venir y me va a regañar, porque es sólo pleita, me va a decir ella. Luego le dijo yo a la Juana, se va tu papá a trabajar y yo me voy a ir, no sé si vas a estar acá, si vas a estar acá, ya no te quiero hablar con vos, le dijo yo a ella. Sí, mejor tranquilícese porque de ahí usted es la que se enferma. Sí, yo hace que me voy a enfermar, yo. Yo ya no lo hablo yo, eh. Sí hombre, mire usted tiene que ver las cosas con calma. Sí. Porque recuerde que está primero su salud y hay niños pequeños. Sí, bueno le digo yo, eh, ya no me quede enojarle porque yo tengo mis dos patos, está bien pequeño, está bien, me voy a enfermar, ya no es capaz, me van a curar a mí. Quieren ir para curar. Pero no tenga pena que la vamos a seguir apoyando con trabajo para el maestro, va Nancy. Sí, pues está bueno. Mucha de cariño le decimos maestro a don Manuel, va Nancy. Sí. No, de ahora en adelante, de ahora en adelante él va a ser nuestro maestro, porque así fuera de casacas, él nos enseña cosas que bueno yo ni en cuenta, va. Ni yo nunca. Entonces es nuestro maestro. Y tenemos nuestra maestra ahí abajo también, va. Me ajusta, va. Me ajusta. Entonces sí maestro, venga, ven. Mañana vamos a ir a trabajar. Está bueno. Ya le dijiste que voy a ir a hacer. Ya. Ah, bueno. Ahí le hace filo a la cuchilla. Sí, lo voy a hacer. Ajá, por favor. Lo voy a hacer su filo. Para que así, solo para ir a... Eso. Ahí va a arreglar ya. El machete también hay que llevarlo. Sí, hay que llevar el machete. También. Él va a chapear y usted va a quitar la soja. Necesite un machete. Mira chapear ya no hay limón de Cañacuta, lo arrancó todo. Pero más de algo vamos a ir a hacer acá. Ajá. Solo un machete ya. Tres digo yo. Unos tres. Uno para acá, uno. Ajá. Ahí sale un machete ya. Ahí sale un machete. Ajá. Pónganse sincero aquí. ¿Se canso de vernos sí o no? Sí, cansa de vernos. Ajá. El maestro gosote. Y más me cansé con Diego que no pasaba de ahí mismo. Ahí estaba parado. Vamos, ya. Hasta me picaron las hormigas muchachas. Buenas hormigas todavía más. Ajá. Sí. Bueno muchachas nos dio gusto. Tengo hormigas. Bueno maestro nos dio gusto venir a verlo. Ahí no hay hormigas. Ajá. Ahí fue. Bien. También. Ahí fue. Lo malo que de arriba va a caer ahora. Pero bueno. Aquí somos todo terreno y vamos a darle a lo que venga. Ya bueno. Porque el chapín nunca se raja. Nunca se raja. Nunca se raja. Bueno maestro entonces nos dio gusto verlo. Ya saben que si quieren seguir apoyando todos los casos. ¿Qué número hay que marcar? Eh. Pueden marcar el 54 70 89 55 y el 41 89 26 91. Oh. Bravo. Bravo. Gracias. Gracias a los suscriptores que me están felicitando porque ya me aprendí los dos números. Gracias. Dos años trabajando en el Guchaping. Vamos ya. Pero bueno. Ya saben que cualquier cosa estamos para servirlo. Estamos en Facebook, en Instagram como el Guchaping. Ahora en TikTok. Ahí pueden ver a Nancy Baila. Bueno pues maestro. Mañana.